qué tal amigos hoy les voy a enseñar cómo cambiar las manijas de las regaderas de una manera súper fácil aquí conseguimos este baño para demostrar que pequeños cambios hacen la diferencia se dan cuenta que ya no tienen ni siquiera la manija, este todavía la tiene aquí tienen un tornillo en el mero centro que es el que se le remueve pero aquí como podrán ver ya no tiene el tornillo entonces déjenme ver cómo se le puede hacer para poderlo para poderlo remover este déjenme le pongo pausa al vídeo para empezar a trabajar entonces este aquí este aquí las perillas o la manija aquí traen un tornillo en el centro en el centro que nada más con un desarmador se le quita se le desarma y ésta lo vamos a jalar hacia afuera si en este caso está muy atascado su perilla porque ya esté muy deteriorada muy así muy zarrosa o algo pueden utilizar un desarmador este plano y lo van a empezar a meter así hacer como tipo palanca así lo van a empezar a hacer así de a poquito esto lo tienen que jalar hacia afuera entonces ya una vez que que este empiecen a hacer palanca miren aquí se dan cuenta ya salió aquí está miren cómo estaba esta cosa miren ya ya salió aquí ya salió y ya quedó este igual que este miren ya quedó entonces quedamos en que aquí llevan un tornillo que es el que aprieta aquí en la perilla para que gire para que esto es lo que hace que gire la para que abra la regadera o la cierre entonces ya le digo en este caso no tenía tornillo simplemente y removimos hacia afuera la la perilla ya la tenemos aquí ahora vamos a vamos a limpiar bien todo esto vamos a limpiar bien le vamos a quitar todo el lo que tenga de sarro para instalar las nuevas ahorita les enseño las nuevas este lo de la limpieza pues es una limpieza normal con un cepillo se lava se le quita todo el sarro entonces este eso no se lo voy a enseñar porque le digo eso es lo más fácil aquí ustedes lo van a con un con jabón con un cepillo van a tallar bien para remover todo esto esto es este silicón entonces lo vamos a remover este voy a ponerle pausa al vídeo en lo que lo remuevo para que vean cómo queda algo se me olvidaba algo muy importante cuando trabajen en este caso con tuberías asegúrense de cerrar la llave de paso ya que este si no se les puede venir el agua cuando abran la llave se les va a venir el agua así es que muy importante cerrar su llave de paso y bueno amigos ya una vez que hayan limpiado bien las superficies con un cepillo bien con jabón o con lo que vayan a limpiar una vez que ya hayan limpiado bien vamos a bueno yo en este caso en este caso yo compré dos perillas yo compré de este de este tipo de perillas miren aquí tengo una vamos 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 a ver una aquí está esta es la taperia ya la saque del empaque son tres piezas son tres piezas bueno esta esta es la que yo compre la que se me hizo más económica me costó 80 pesos realmente esta la pieza que yo compré este pero hay otras mucho más económicas o de más caras según lo que su presupuesto de ustedes y hay unas que son todavía mucho más fáciles de instalar en este caso esta pieza esta que es de metal es la que va a entrar aquí en él aquí en el tubo de que sale de la de la de la regadera de la piedra de la regadera ahí es donde va a entrar así si se dan cuenta tiene una llave por un lado a ver por acá está tienen un tornillo de llave por lado y lado es lo que ustedes van a apretar para que quede a este bien ajustado aquí pero me tantito aquí traigo la llave miren aquí traigo la llave esta llave ya viene incluida con la regadera con la perilla pero entonces esta llave la vamos a la vamos a poner aquí o más bien esta pieza la ponemos aquí y la vamos a apretar la apretamos de un lado ahí está y la apretamos del otro lado ahí está ahí está ahí está apretada esta pieza es la que va a hacer que se abra la regadera bueno aquí está en la llave ahora esta pieza es esta otra que trae aquí trae unas ranuras arriba y abajo trae unas ranuras que es donde va a entrar esta cosita así se dan cuenta ahora vamos a hacer este permítanme tantito vamos a a instalar esta cosa a ver déjenme ponemos porque no encuentro el desarmador ok no encontraba el desarmador bueno aquí es donde va a embonar ya la pieza esta aquí va a embonar entonces ah perdón no les estaba enseñando la pieza este esta pieza es la que va a embonar aquí así va a embonar aquí la pieza esta en la parte de arriba trae un taponcito aquí ustedes lo pueden retirar bueno en este caso les digo yo este compré de esta se dan cuenta trae un taponcito miren y adentro viene el tornillo es el tornillo que va a entrar aquí entonces lo que vamos a hacer déjenme guardar el taponcito para que no se vaya a perder entonces lo que ustedes van con el desarmador de cruz se dan cuenta que lo insertan así verdad para para ya tener un este así y ustedes lo van a atornillar nada más se va a hacer cuestión de atornillar así ahí está y ahí habrá quedado así ahí está ahora ya no más este le van a poner el taponcito el que les comenté este bueno este taponcito es para tapar el tornillo para que no se mire para que no le entre humedad y ya lo ponemos y ahí está entonces ya quedó la regadera se dan cuenta que esto ya está girando se dan cuenta bueno no abre la llave porque como les digo yo retire la el a ver permítame tantito es que esta cosa ok pero perdón este se me descompuso la camarita les decía que ya yo este no abre no sale agua porque yo les dije previamente que hay que quitar el agua del ya la llave de paso para que no vaya a pasar agua pero aquí ya das de cuenta que ya está haciendo la función la regadera entonces prácticamente eso es todo lo que se hace con la siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo amigos este y mismo procedimiento déjenme lo hago rapidito para que para que vean como queda le pongo pausa al vídeo y continuamos y bien amigos aquí ya quedaron instaladas las dos les digo esta la hice con el mismo proceso de este para que no no hacerlo tan largo el vídeo entonces ya más colocamos las tapitas aquí tienen una una ranura y el taponcito también aquí donde van ahí está y del otro lado es exactamente lo mismo ahí está como pueden darse cuenta ya se mira un bastante un cambio bastante significativo de como estaba antes ahí se dan cuenta a como quedaron ahorita así es que espero que les haya servido o más bien que les ayude a resolver algún problema de este tipo espero realmente que les sirva en verdad este así es que los invito a que se suscriban al canal le den like al vídeo y nos vemos en la próxima y